Te Quiero Te Quiero Que te llevo Por siempre en mi pensamiento Y que sufro al no tenerte junto a mi Te adoro He venido a decirte que te adoro Eres mi vida Y mi mas rico tesoro Y que quiero estar contigo hasta morir No se si serán tus ojos No se si serán tu pelo No se si serán tus labios No se si serán tu cuerpo No se si serán tus caricias No se si sea tu perfume No se si será tu aliento Pero te quiero, te quiero Y te quiero Y también te quiero Te adoro He venido a decirte que te adoro Eres mi vida Eres mi vida No se si serán tus caricias No se si serán tus caricias No se si sea tu perfume No se si será tu aliento Pero te quiero Pero te quiero, te quiero Y te quiero Y también te quiero No se si serán tus caricias No se si serán tus caricias Gracias.